La policía trabaja en la remoción de un vehículo que se accidentó esta tarde en el expreso Luisa Ferré en dirección hacia Caguas, poco más adelante de Montellegra, donde resultó muerta una fémina conductora de un Nissan color gris que impactó la parte posterior de un camión de basura, lo que ha generado tremendo tapón en la zona.